Hola que tal gente que nos sigue a través de la página de Un Mundo de Jaripeo Les habla su compa el Frank de Jalisco El día de hoy les traigo una entrevista bien chingona, quédense a ver este video El día de hoy vamos a hablar de mi compa Israel González Mejor conocido como el Rayito de San Agustín Jalisco El mero Rayito de Jalisco Entramos un poco más a fondo de lo que es su vida personal Su vida en el Jaripeo de antes y en la actualidad Así que vamos directo con él a ver que nos dice Estamos con Israel Guadalupe González Rubalcaba ¿Qué tal Ira? ¿Qué nos comentas el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Frank? Primero que nada buenas noches a toda la gente que nos mira Y pues Akira, un poco nerviosos para lo que viene siendo como tipo entrevista Una tipo entrevista, un recordatorio de tu personalidad ¿Nunca te han hecho nada así? La verdad no, nunca, nunca En el tiempo que duré como jinete pues sí En el mismo ratito de la monta y eso Pero con la adrenalina y todo Unas cuantas preguntillas pero hasta ahí Así es Rayito Bueno pues sabemos en la actualidad que tienes dos hijas Así es Y así te ha tratado la vida con dos hijas Así es hasta ahorita Y creo que pues nada más esas dos Con esas dos nada más ¿Y cómo se llaman tus hijas? Tengo dos, una la más grande se llama Alison Guadalupe Y la más pequeña Ángela Saray Oh que bien, por ahí las hemos visto también acompañándote en algunas ocasiones ¿verdad? Así es, muy poco La más pequeña sí es así más seguido me quiere seguir a los jaripeos Pero ya la más grande ya no Ya no le gustó Esa se metió pues como a otro rollo Otro tipo de ambiente que no le gusta Ya quisieras que ni aquí en el pueblo Y eso es muy poco que quiera salir conmigo, con su mamá tampoco ¿No le gusta el jaripeo? No Y pues volviendo un poco a lo tuyo, retrocediendo en el tiempo ¿Cómo empezó tu gusto en el jaripeo? Pues, ¿qué te podré decir? No, pues ya varios años que yo ando más que nada con Ema Ema de Jalisco, un jinete muy conocido por mucha gente en el ámbito del jaripeo Gracias a él fue que yo me hice jinete Pues sí, empecé como todo cargando la mochila, el mentado mochilero Así es, todos inician desde abajo Entonces, ¿él te empezó a llevar a los jaripeos o tú te le arrimabas a él? De hecho, pues él me empezó a invitar Vivía a la vuelta de la casa con mi mamá Y yo con él pues fue que me empecé a juntar para lo del jaripeo y eso Ya salidas que hacía él fuera Me invitaba, a veces mi mamá me dejaba, a veces no Y una que otra pues me le escapaba también, era para irme Así es, la casual de los jinetes que se pelan de las mamás Así es ¿Y cómo piensas tú que fueron los inicios? ¿Fueron fáciles, difíciles? Pues mira, te diré, en el tiempo que yo me inicié como jinete A lo mejor pudo ser un poco más fácil que ahorita Porque antes no había muchas ventajas en los jaripeos Ahorita ya está muy cambiado, tanto como con los ganaderos Ahorita ya hay mucho toro muy bueno, ya cualquier ganadero trae mucho toro bueno Eso sí, hoy en la actualidad es muy diferente al jaripeo que te tocó vivir La verdad que sí Pues la verdad que al final de cuentas es jaripeo, nos gusta Y tú qué piensas del jaripeo actual al de hoy, cuál piensas que es un poco mejor? Bueno, pues para mí, pues a mi gusto, a mí me gustaba más el jaripeo de mi tiempo ¿Por qué? Porque ahí nadie te revisaba tu herramienta Tú montabas bien confiado porque tú traías tu herramienta Y ahorita, pues ya más que nada, bueno, ya también ya está cambiando mucho Porque antes eran unos pretales muy anchos los que usaban los ganaderos Ahorita ya no, es un pretal más decente Pero también ya te obligan a usar una espuela pequeña también Y obviamente, pues mucho toro bueno Lo que se está usando ahorita mucho es el toro americano Así es, hoy vemos toros americanos Son un poco más lucidos, pero menos resistencia en el reparo Y lo que hemos visto hoy en día, ¿verdad? Así es, lo que tiene un toro americano, a mi ver, es que los primeros reparos son los fuertes Ocupas de aguantarle los primeros reparos, que es su fuerte el toro Y ya aguantándole los primeros, pues ya te la llevas un poco más fácil Un toro mexicano yo pienso que es más fulminante, ¿no? Así es, más rápido y más que nada, el cuerpo Porque ahorita un toro americano obviamente es corpulento, grande, fuerte Y un toro mexicano, en el tiempo que yo montaba era raro que vieras un toro grande Era mucho toro chicualón, longanito, difícil Difícil de hacerle la queda Así es, ¿y qué ganaderías tú piensas en su momento que fueron así como las más reconocidas que llegaste a montar? Pues en mi tiempo de que yo anduve de jinete, pues me tocó montar, pues sí, un sinfín de ganaderías Selección Michoacana, Destructores de Memo Campo, Rancho La Canela No, no, bastantes, bastantes ganaderías, sí Hablando de los Destructores de Memo Campo, por ahí yo también recuerdo haber visto varios videos tuyos ¿Qué nos puedes decir de esta ganadería en aquel entonces, volviendo al jaripeo de antes? Mira, ¿qué toros montaste tú y qué nos puedes decir de ellos? Eh, toros que yo monté de esa ganadería en aquel tiempo fue cuando traían Bueno, me tocó montarle a un toro de nombre El Terrible Me tocó montarle un toro que se llamaba El Casanova Eh, ¿qué otro toro? El Astuto también me tocó montarle Eh, El Invasor Que otros, no, pues ya varios años que se me olvidan los nombres Pero sí, también le monté en varias ocasiones Eso sí, fue una ganadería muy reconocida, hasta la fecha se ha mantenido Y sobre todo con muchos toros y muy amplio espectáculo en sus corrales, ¿verdad? La verdad que sí, eh, muy poco, muy poco dura con un toro de renombre Porque lo que tiene esa ganadería que va renovando Que creo que es lo que la gente, el público más que nada quiere ver en una ganadería No siempre verle los mismos toros Así es Para tu gusto, ¿qué fue la mejor monta? ¿Cuál fue? ¿En qué lugar? Y alguna que recuerdes así muy en especial, para tu gusto Para mi gusto, no, pues en sí hubo, hubo varias Eh, más que nada en Autlán de la Grana En, en el famoso carnaval Ahí sí, que yo recuerdo, fueron varias, varias montas que Que me gustaron Que, una fue en un torneo Que, que se realizó también Ahí en Autlán Eh, mucha gente dijo, pues que Que nos habían robado el, el gane Que porque la monta que, que yo realicé Fue de las, de las mejores A comparación de la que ganó ¿Y ese torneo, qué implicaba? ¿Eran cuántas ganaderías? Eh, creo que fue para los inicios de que empezaron a hacer los torneos Ahí en, en Autlán Pero Todavía no, no se destapaba, pues como ahorita Como un premio o algo así Exactamente Más que nada, el prestigio Creo, sí, sí, sí dieron un premio Pero la verdad, no, no recuerdo cuánto Cuánto era Cuánto dieron, pero sí, sí premiaron Un premio Creo fueron 24 ganaderías esa vez Casi, casi igual, pues al Rey de México El Rey, al Pacientemente Nada más que en sus inicios, pues Sí En sus inicios que empezó a Que empezaron a hacerlo Hacer sus torneos Así es Y para tu gusto, ¿cuáles son las mejores plazas que llegaste a pisar O que consideres así, las mejores para ti? Pues mira, eh Varias Me, me tocó montar en la Monumental de Morelia Me tocó, me tocó montar en el Relicario Una plaza muy conocida en Tecomatlán de Osorio, Puebla Y pues en Autlán Una plaza que también es muy conocida por mucha gente Muy conocida cada año con su carnaval Y por ahí te vimos muchos años también en esa plaza Sí, sí, así estuve la dicha de De estar pues en Entre los jinetes que año con año participaban en el carnaval Hoy en día para todos los jinetes sabemos que es como la meta, ¿no? Llegar a montar en esa plaza, es como un sueño, ¿no? Así es, sí Aunque ahorita pues ya está un poco más fácil Porque en aquel tiempo había ¿Cómo te diré? Como mucha ¿Cómo te puedo decir? De que no cualquier jinete podía entrar ahí a montar en esa plaza En aquel tiempo Los comandantes de cuadrillas Seleccionaban a los jinetes Con tres, cuatro meses de anticipación para el carnaval Los empezaban a seleccionar Y ya viendo pues que Ahora sí como dicen Te dabas el ancho para Para entrar Te hablaban y ya te Te pedían datos y eso Y te metían al patronato Qué padre Porque hoy en día pues ya hemos visto también jinetes Que la verdad no han dado el rendimiento como antes Como tú lo comentas Así es, sí Entonces sí era más difícil entrar antes en aquel entonces, ¿verdad? Sí, en aquel entonces sí era Se ponía pues un poco más Más difícil Y quiero yo imaginarme Que es cuando muchos jinetes deseaban Deseaban entrar a Al carnaval Y para ti ¿Qué cuadrillas fueron las mejores? ¿Con cuáles anduviste? ¿Qué nos puedes recordar de alguna de ellas? Pues mira Cuadrillas conocidas Que me tocó montar Pues fue la guadalupana De don Pancho Castillo Que en paz descanse Fue la espuela de oro De don Pepe Castillo La jefe de jefes de Leobardo Mesa Selección Lagrana De Cuate Cárdenas Y de Carlos Orejer La Huera Generales de Gaby Estrella Los guerreros de Poncho Becerra De Tecomán Colima Guerreros del Pacífico Y pues como no Los nuevos Perdón Los elegantes De Manuel Sala Selema Los elegantes Así es La cuadrilla de la guadalupana Para mí fue una de las que yo Alcancé a recordar Más recientemente Y fue una cuadrilla muy respetada Muy conocida por todos lados ¿Verdad? Así es Sí Fue una de las cuadrillas Que en su momento Como lo dicen Muchos ganaderos Se ponían a temblar Cuando Cuando topaban con esa ganadería Porque Traía Traía jinetes De buen nivel Que Era raro Era raro Que le tumbaran Dos, tres jinetes A esa palomilla Bueno y volviendo al tema De Ema de Jalisco Por ahí vemos también Que pues fue Cuadrillero Fue jinete Fue dominante De los dos estilos ¿Qué nos puede recordar? ¿Alguna jugada en especial Con él? Que tú hayas vivido Cercas de él No, pues Sin fin de De jugadas Muchísimas Sí, la verdad que sí Muchas jugadas Muy bueno Muy bueno A sus dos estilos La verdad A mí me gustaba más Como montaba de grapa Al estilo Colima Siempre me gustó Verlo montar de grapa De lazo muy bueno Muy seguro Pero para mí Me gustaba más verlo montar de grapa Era muy espectacular Al estilo Colima Sabía exactamente Sabía lucir los toros ¿Y a ti nunca te dio Por montar al estilo Colima? Mira, una vez Una vez me tocó montar una vez En la manzanilla En la manzanilla de la paz Anunciaron pues Cierta ganadería Que en su momento Se tuvo un percance Y no alcanzaron A llegar los toros Y pues ya Estaba Estaba la plaza Pues ya a punto De comenzar la jugada Cuando de repente Anuncian Pues saben qué Pues que no llegan Los toros No sé Si la gente Se quiera quedar Van a arrimar Ahora sí que becerros Vacas Lo que sea Para sacar la jugada Y ahí El ganadero dijo ¿Saben qué muchachos? Yo traigo los becerros Obviamente no son No son de juego ni nada Quiero que los monten Pero con Con espuela charra Y ahí me entró La espinita Y dije pues a ver Vamos calándole A ver qué se siente Al montar de grapa ¿Y cómo te sentiste? Fue ¿Fue fácil o no fue fácil? No la verdad La verdad que no De ahí no quisiste Volver a saber Fue la primera Y la última vez Que monté de grapa Porque Y fue un Toretón Un toretón pues No macizo ni nada Pero Como fue mi primera vez Al día siguiente No aguantaba Mis brazos Bien aporreados Que los traía ¿Y cuál te latió Entonces siempre? ¿El estilo de lazo? Totalmente Sí El estilo de lazo Así es Bueno pues la grapa Es muy difícil Pero pues El lazo También tiene su Su que ver Es pues lo más común Sabíamos que hacías Muy buenas jugadas Buenas quedas Y cuando eran porrazos Bien peleados ¿Verdad? Así es Así es ¿Y qué tipo de espuela Llegaste a usar ¿Puro medio filo O en aquel entonces No la medían? Pues era En aquel entonces No se usaba El medio filo Pero Yo me considero Que no fui un jinete Espoelero Usé una espuela Pequeña Y Y no No muy enganchada Obviamente Para no Arriesgar una pegada En un toro Por ahí también Platicando Alguna vez Comentamos Que si Pensabas Algún de hacer Tu despedida Y por ahí Me comentaste algo Pero ¿Qué piensas? ¿Seguirías en ese plano? ¿O por el momento Nunca te ha pasado Por la cabeza? Mira Si me lo han Si me lo han ofrecido Muchas veces Que Si no quiero hacer Mi retiro Pero Me ha tocado Mirar a muchos Jinetes Que anuncian Su despedida De los ruedos Y la verdad No No les va nada bien No les va nada bien Y Pues yo prefiero mejor Mejor que quede Conservar lo que se hizo Exactamente Dejar Dejar el nombre De De Rayito de San Agustín Donde quedó Y ya hoy en la actualidad Fuera de los ruedos Fuera de todo eso ¿Qué pensamientos tienes De la vida? ¿Qué? ¿Qué te dejó el jaripeo Para ti? ¿Cómo ¿Cómo te sientes ahorita Después de De todo Llegar a los jaripeos Y ver Ya de fuera el jaripeo? Pues ¿Lo crees que Aún hay ganas Pero No Yo siento pues Que ya no No me siento competente Pues a Para montar la calidad De toros que hay ahorita Y Prefiero Prefiero estar de Detrás de Del ruedo Aunque no es cierto ¿Verdad? Siempre ando de Adentro Adentro del ruedo Echándole la mano A los compañeros Jinetes Sí Por ahí te hemos visto También pues a veces De caporal A veces de ganadero A veces echándole la mano A los jinetes Así es ¿Es satisfactorio? La verdad que sí Y más que nada Que varios Varios ganaderos Reconozcan mi trabajo Lo que fui Y que aún Me sigan Me sigan pues Echando la mano A ayudarles a Tanto a soltar Al azar A recibir toros Y eso Siento pues que Que todavía Hacemos algo Dentro del jaripeo Así es Este También por fuera Tienes tus gustos Personales ¿Hay algo que te apasione Fuera del jaripeo O que te llame la atención? Pues mira En un tiempo Estuvo Estuve pues con Con la crianza De 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 los gallitos Miniatura Kikiriquis Pero pues era Mucha responsabilidad También Y ya se Se mezclaba pues El El cuidado De los De los animalitos Con el jaripeo Y A veces yo salía pues De varios días Y Y no es como No es lo mismo Puedes dejar encargado Alguien A tú estar checando Tus propios animales Y Salía pues De varios días Y Ya cuando llegaba Pues me encontraba Con varias bajas Que se murieron varios Y estos Y estos Pues nos quitamos pues De De eso También Por lo mismo Por lo mismo Así es Entonces también En la actualidad Pues te vemos Vendiendo botas Fajos Haciendo tus rifas Por ahí la gente Te puede encontrar En tus redes sociales Como Rayito de Jalisco Aquí vamos a poner Tu teléfono Igual para que Los que gusten Comunicarse Así es Y pues también ahí En las rifas Como Como ves eso De las rifas Te late Pues mira La verdad sí Y Muchos Muchos me preguntan Que Me han dicho Que si no me da vergüenza Yo le digo Vergüenza ¿Por qué? Para mí Sería vergüenza Estar pidiendo Que me regalaran Pero obviamente Yo El hacer una rifa Yo lo tomo Como un trabajo ¿Por qué? Porque no No estoy pidiendo Que me regalen Estoy ofreciendo algo Para dar algo A cambio también Así es Un trabajo digno Un trabajo como todos Y pues Al igual que yo Pues igual Fui jinete Muy poco tiempo Pero pues me gustó Seguir en el ambiente De jaripeo Y siendo productivo Entonces yo le di Por este lado Pues al igual Le buscamos la manera Pero dentro del jaripeo Siempre Así es Siguiendo ahí en el gusto Por ahí también sabemos Que fuiste a la Unión Americana Lo que poco es jinetes ¿Cómo te trató La Unión Americana Como jinete allá? Mira Fran La verdad es muy diferente El jaripeo allá Al jaripeo de aquí Muy La gente Más que nada pues Yo me fui con Don Garibaldi Gómez Dueño Empresario De De la Plaza Monumental Garibaldi Y yo tuve La dicha de ir Gracias a Al amigo Ratón de Cuspala Que él me brindó La mano de De irnos para allá Yo lo tomé Como un tipo ¿Qué te podré decir? Me habló ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos Se da todo bien Como todo ¿Te quieres venir a montar? Ah cabrón Yo pensé pues Que me estaba Vacilando Vacilando exactamente Igual yo le seguí El rollo de Alio No Simón ¿Para cuándo? Para la otra semana Ah Simón Está bien Nos vamos ¿Cómo no? Obviamente yo Yo dándole por su lado Saludos Al amigo Ratón Si nos llega a ver En esta transmisión Hasta Estados Unidos Hasta Estados Unidos A Las Vegas Nevadas Al amigo Ratón Y por ahí también vimos Que hiciste buenas montas Por allá ¿Verdad? Me tocó la dicha De Pues fue como todo Hacer buenas montas Y Hubo también Porrasos Pero Como tú lo mencionaste Una vez Fueron No fueron porrasos Que de uno o dos reparos Me tumbaban Fueron porrasos Peleados Peleados Así es Y volviendo a lo de la ida En el camino También por ahí recuerdo Se fueron de mojados O iban con papeles No 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 Hayas visto Nos aventamos una Una buena Una buena anécdota En la ida Nos fuimos pues Por el cerro Supuestamente pues Bien Bien apalabrados Pues con los coyotes Como le nombran Sí Pero No Nos pasaba Nos pasó cada cosa Que La ida era de Caminar nueve Nueve horas Supuestamente Pero también Ahí el caminador No sé Se equivocó Sabe Que nos perdimos Y nos aventamos Tres días Caminando Tres días Con agua O sin agua Pues llevábamos Un galón de agua Nada más Que era Provisional Para las nueve horas Supuestamente Y pues ya de ahí Tomábamos agua Donde encontráramos La verdad Entonces sí fue muy difícil Llegar hasta allá La verdad que sí Fue una Una caminada Muy pesada Y No la siento pues yo Pesada Como otras gentes Que me toca ver Que se van por el desierto Pero Lo que nos pasó A nosotros Pues sí fue algo Algo difícil también Y después de todo eso Crees que valió la pena Para ti La dicha de estar allá Y montar allá La verdad que sí Fran Me gustó mucho Es muy diferente Pues estar allá Tanto la gente La ciudad Todo Todo Muy diferente Y los bailes Son más llamativos allá O es más calmada La gente allá En los bailes No Pues hay de todo Fran Hay de todo Sí Bien Es un jaripeo Pues normal Pero pues no No pasa de que A más de uno Se le suban Como les dicen allá Se le suban las virongas Allá le nombran A la cerveza Da las virongas Que se le suban Y A echar pleitos Híjole Así es Pero buena seguridad Me imagino Sí, no, eso sí En cuanto Miraba pues La que empezaban De volada Llegaba la seguridad A A sacar a esa gente Que Que se ponía de mala copa No es como aquí Que empieza uno Y se agarra en 20 Pues sí De repente sí Pero Había Había mucha seguridad A lo mejor En ese ratito En lo que llegaba Pues la seguridad Pero llegando Y agarrando a la gente El ambiente Seguía Seguía normal Y también algo Que pareciera Que fuera milagroso Lo de tu accidente Y que allá Tuviste parte El apoyo ¿Cómo fue eso? ¿Nos puedes contar Un poquito de eso? Mira Pasó de Podría decirse De repente Yo estaba Llegamos pues Montamos Podría decirse Hora domingo Montamos Gracias a Dios Y se queda ese día Llegamos Descansamos Al día siguiente No trabajábamos Los lunes Era de que Todos los lunes Los compañeros Jinetes Y amigos Nos juntábamos Ahí en la casa Y hacíamos una botana Todos los lunes Todos los lunes Era de que Hacíamos botana Se terminó pues La botana Y todo Ya cada quien Se fue para su casa A echar baño A descansar Y para el día siguiente De lo único Que yo recuerdo Fue que desperté En el hospital Entonces No supiste Ni qué pasó contigo No Yo de lo único Que sé pues Que Los Los jinetes Pues compañeros Que vivíamos En el mismo departamento Me platican Me platican Como Lo que me pasó Pero pues En sí Yo no recuerdo Nada más Lo que ellos Me platicaron Y tuviste Todo el apoyo De la empresa De allá Del señor Garibay Exactamente Sí Don Gary Don Gary Me apoyó Me apoyó En todo Una familia También A la cual Le mando saludos A la señora Josefina Aguirre Y familia Que también Esa señora Desde que llegamos Nos brindó Mucho la mano Sus hijas Sus hijos Muy amables Con todos De hecho Cuando Me pasó Ese accidente Me llevaron Al hospital Y me hicieron Estudios Resultó Que yo tenía Un coágulo De sangre Al lado del cerebro Me operaba Me dijeron Que si me operaban O que pasaba Y en eso Pues ya El patrón Don Gary Me dijo Que pues sí Que adelante Que de antemano Él sabía Que lo que yo traía No me había pasado Ahí en su plaza Pero como yo Le estuve respondiendo Pues Al 100 Podría decirse Él me dijo Que él corría Con todos Los gastos De mi operación Porque sabemos Que también Fue una operación Costosa Que en México Hubiera sido Muy difícil Pagar por tus medios ¿Verdad? La verdad que sí Fran La verdad que sí Muchos Muchos me dijeron Dale gracias a Dios Que te resultó allá Porque si te haya Resultado aquí Igual y aquí Hasta los médicos Te dejan morir Que difícil La verdad Sí Tendrás poquita agua Que verdad Te iba a hablar Y si Traemos algo Para tomar Pues Agua Fran Eh Pues igual Si Si aquí Al otro lado Venden algo Y volviendo A las lesiones ¿Qué otras lesiones Llegaste a tener Tú Rayito? Eh Pues sí Tuve Tuve varias Eh Podría decirse De De las que me Dejaron fuera Del jaripeo En un tiempo Fue una pisada Que me dio un toro Eh La cual me dislocó Cuatro costillas Y una costilla Me Me picó el pulmón Eh Pero pues gracias a Dios Hubo Hubo Intervinieron Pues rápido Los doctores Y eso Y también me Me operaron Y fue una de las lecciones Que Que duré Pues rato Rato Sin Sin montar Entre otras Pues Los dedos De los pies De que se Me azotaban Los toros La clavícula También Eh Pero gracias a Dios En el tiempo Que yo anduve De jinete Nunca Nunca supe Nunca conocí Pues lo que fue Una quebrada Tanto de manos Como de pies Gracias a Dios No Nunca pasé por eso También sabemos Que eres Devoto De la Virgen De Talpa Cada año Te hemos visto Por ahí en los recorridos Si pues Eh Gracias a Dios Eh Cada año Vamos a A visitar A la Virgencita De Talpa Nos vamos caminando Y hablando También de las Peregrinaciones También hay una Peregrinación Que hacen en México De los jinetes ¿No? ¿Te ha tocado asistir A esas? Una pura vez Fran Una pura vez Fui Con el amigo Justin Justin Chaparrera Saludos al amigo Que nos invitó Nos hizo la invitación Que si Que si no queríamos Ir a la A la peregrinación De la Virgen De Guadalupe Y también Aceptamos El ir Como su palomilla Que por cierto También Se me pasó Mencionarlo Pero también Me tocó Montar con él En su cuadrilla Las espuelas letales Es una peregrinación En honor a la Virgen Pero agradeciendo La salud Y todos los golpes Superados Los jinetes ¿Verdad? Así es Muy bonita Porque ahí conoces Muchísima Muchísima gente Jinetes Pues todo lo que se Lo que tenga relacionado Con el jaripeo Fran Ahora si que toda la mundialidad Del jaripeo Así es Ganaderos Jinetes Payasos Locutores De todo De todo Miras ahí En esa peregrinación Ahí nos tocó Nos tocó conocer También a A una palomilla Que en su Momento andaba De puras mujeres Puras mujeres Que Que montan También De hecho Tengo Tengo pues Recuerdos ahí Que me llevé También a A mi niña A mi niña En ese tiempo Le gustaba Pues seguirme Mucho Y me la llevé Ese día A esa peregrinación Y pues ya También en la actualidad Como tu cuadrilla Renacen Ahora lo que son Los nuevos elegantes Lo que eran Los elegantes Con Emma Ahora los nuevos elegantes Así es Fran Le pedimos prestado El nombre A Emma Y pues nos dijo Que si Adelante Que lo siguiera usando Nada más Que pues yo Le añadí Le modificaste Le modifiqué Poquito Nada más Los nuevos Los nuevos elegantes De su servidor Siempre hay un celo Por el nombre ¿Verdad? Así es Pero pues yo Quiero imaginarme Que Que pues como Desde un principio Yo trabajé con Emma Desde que inició Su cuadrilla Por eso luego Luego accedió Pues a A no ponerme Pues peros Al yo seguir usando Ese nombre Al nombre Así es No sé si recuerdas También cuando nosotros Iniciamos Iniciamos como La crema fácil Así es Que era un hombre Muy popular Que ya había agarrado Un poquito de fama Aquí localmente Y a mí era el que me gustaba Pero pues tuve que Cambiarlo a pequeños Jalicienses Porque pues también Siempre hubo el celo Ahí de las cuadrillas ¿Verdad? Eso sí Sí, sí Recuerdo Pero acá pues sí accedió Y qué bueno Que ahora son los nuevos Los renacidos ¿Verdad? Así es Los nuevos elegantes Del rayito de San Agustín Y también pues obviamente Ahí te pueden contratar Las empresas Para los eventos ¿Verdad? También, también Fran Así es ¿Qué jinetes más o menos Traes de la actualidad De buen nivel? Pues mira Ahorita en la actualidad Muchos Muchos dicen Edad que Que traen su palomilla Su palomilla Obviamente yo Yo no lo veo Como Como traer una palomilla Fija Porque más que nada Ahorita Todos los jinetes Obviamente Donde hay trabajo Y los invitan Van a trabajar Pero pues sí Yo trato de Arrimar buenos jinetes De lo que ande pues En un buen nivel Y como todo También siempre Lo bueno cuesta Sabemos que Los nuevos elegantes Cuestan pero ofrecen Buena calidad Así es Fran Así es Barato no agarra No, no La verdad que no ¿Por qué? Porque un jinete bueno No te va a cobrar barato Obviamente Quieres cobrar barato Pues que jinetes Puedes arrimar Podría decir No, no menosprecio Pues a nadie En verdad Pero Para dar un buen espectáculo Tú sabes que de antemano Tienes que llevar Un buen jinete Y al querer Llevar un buen jinete Tienes que apagarle bien Para que Para que vaya Así es Y bueno Cambiéndole un tema Ya Más acá En el ámbito del jariteo En el medio Estando En los eventos Vamos a hablar De un amigo Muy especial Me imagino para ti De tu compadre Conocido como el Güero Y tu comadre Lili Unas personas Que son muy amigos Y los vemos muchos En los eventos Hasta me ha tocado ver Que se han sacado muchas De tus rifas ¿Verdad? Sí, así es Saludos a mis compadres Muy buenas personas La verdad Que por cierto Su niño El más pequeño Me eligió también Como Para ser su padrino Ahora para Su confirmación Ay, híjole ¿Cuándo es la fiesta? Va a ser para el día 20 de agosto A ver si nos invitan Por ahí ¿Verdad? El compagüero Pues igual Yo también Yo te invito Voy a ser padrino No, no Pero Estamos invitados Muy buenas personas Mis compadres Y también Les gusta mucho El ambiente Porque donde quiera Nos encontramos ¿Verdad? Donde quiera Exactamente Donde quiera Nos ocupamos En los jaripeos Y no solo Rifas tuyas También se ha ganado Botella De la otra Hasta me dio Un vino De una botella Sí pues Hay días Que la traen De suerte Una vez Me tocó Un evento Que hubo En San Sebastián Las tres rifas Que hicieron Las tres rifas Se ganaron Mis compadres Ay, híjole No, pues tienen Muy buena suerte Sí, andaban Andaban de suerte Muchas de las veces Mucha gente Me dice Oye Es que Échamela Y que te doy Y que te doy Algo pues Para el refresco La verdad no Yo trabajo Pues derecho Y me han dicho Oye, pero ¿Por qué Pues ellos seguidos Se las ganan? Pues es la suerte Que traen No sé si Si por lo mismo Ven Que cuando yo Hago una rifa Yo siempre El Alguien del público Saca la carta premiada Por lo mismo Para que no digan Que yo Que yo se las echo A alguien Exactamente Así es Y por algo en especial Te escogieron Como compadre O también No más fácil De que dijeron Quiero que sea usted Eh Pues la verdad No, no tengo idea Si haya sido Por algo en especial Pero pues yo les agradezco Que me hayan elegido A mí por Para ser sus compadre Pues que bueno Ya conocimos un poquito De tu vida personal De tu vida en el jaripeo De tu trabajo En la actualidad De tu De tu ida A Talpa De tus viajes Tanto a Estados Unidos Como en México Eh Algo que quieras agregarle A esto ya Para despedir Y recordarte Como siempre aquí En una buena imagen Que como dices Antes no lo había Hoy lo hay Y pues más que nada Es lo que algún día Nos vamos a llevar Un buen recuerdo Un buen recuerdo Entonces algo que tú Quieras agregar Para que quede ahí Para el recuerdo tuyo Pues ¿Qué será bueno Frank? No, pues más que nada Agradecerle pues A toda la gente Que Que nos apoya Porque yo lo tomo Pues como un apoyo También Muchas gracias A toda la gente Y espero que pues Siga habiendo Rayito para Para rato Como dicen Así es Con esto nos despedimos Muchas gracias Por estar aquí Compartirnos parte De tu vida Que el mundo La conozca Y pues Que mejor Que el mundo Del jaripeo ¿Verdad? Así es Muchas gracias Al amigo Francisco Ruelas Y su página Un mundo de jaripeo Síganla Y compartan Porque esto va Va para rato Saludos al amigo Frank Bueno nuevamente Soy yo Su amigo El Frank de Jalisco A los que pensaban Que aquí terminaba Este video Déjenme decirles Que no Aquí todavía no termina Aquí tengo Unas personas Muy especiales Muy importantes Para el compa Rayito de Jalisco Que son quienes Hicieron posible Este video Y pues Un servidor Su amigo El Frank de Jalisco De un mundo de jaripeo Pero Sin más ni más Vamos con ellos Rayito de Jalisco Esto era un regalo Para ti De parte de tus compadres Y pues Que mejor sorpresa Que pues Tú no sabías nada La entrevista La hice Con el pretexto De que era para ti Y pues en realidad Es para ti Pero era por cuestión De un regalo Así que Espero te haya gustado Y pues no nomás A los que estamos presentes En esta fiesta Que claro Que si estaba invitado A todas las personas Que nos miran En las redes sociales Así que Ayúdenme con su like Compartan Y comenten Ahora si Con esto nos despedimos Unas palabras Que te quieren decir Tus compadres Aquí estamos Aquí estamos ya Con unas personas Que le quieren decir Unas palabras A quien va dirigido Este video ¿Cómo empezó Su amistad Con el Rayito de Jalisco? Bueno Nosotros siempre Hemos tenido gusto Por el jaripeo Y siempre Siempre Lo mirábamos Y Y desde que andaba Con los elegantes Teníamos A nuestro hijo El mayor Es Jorge Y Jorge Siempre decía El Rayito El Rayito Monta muy bien Y me cae muy bien Y así empezó Empezó Emma Lo llevaba Lo presentaba A Jorge En las En las presentaciones Con sus chaparreras Y todo Pero él tenía Como modelo Al Rayito Siempre Siempre Creció Y ya nos dijo Que quiero que sea Mi padrino Rayito De confirmación Y pues así Así lo empezamos A contactar Y Y a A conocerlo mejor Y usted Compagüero Pues también Se animaba mucho Y con ellos A ver cómo se ponen Las escuelas Cómo se vestían Y ya Cuando nosotros Estaban pues ahí Al pendiente Pero sí Se le apegaba mucho A mi compa Rayito Entonces nos comentan Que tienen un hijo Llamado Jorge Y desde Hace cuántos años Más o menos Empezó A llamarle la intención A él A su hijo Pues él Empezó De como unos Cinco años Seis años Ah A gustarle el jaripeo Empezó a gustar Y empezó a seguirlo A Rayito A Rayito Sí Incluso con mi compadre Y Emma Este Pues eran mis amigos Todavía no éramos compadres Y va a haber todos En tal lado Va a haber todos En tal lado Entonces Nos apurábamos al trabajo Y así Cuando iban ellos Iban nosotros Iban a verlos Sí ¿Qué se siente Ser compadre De un personaje Del jaripeo Y pues sobre todo Un gran amigo A mí me da mucho gusto Que sea mi compadre Porque es un muchacho Muy respetuoso Y luego Muy sencillo Y donde quiera Que nos ve Nos saluda Y no nada más A nosotros A todas las personas De hecho Ya que Jorge empezó A meterse más En esto De las montas Y la toreada Yo siempre se lo encargo Yo siempre le digo Compadre Le eche un ojo Y sí Sí A mí me cae muy bien Porque a todo mundo Le saluda Llega un jaripeo Y todo mundo Le saluda Pues es una gran persona Un gran amigo Y pues ya Para finalizar este video Que gracias a ustedes Que le mandaron Hacer este recordatorio Para que él lo tenga En su memoria Y todos los que están Presentes en esta fiesta Unas palabras Que le quieran decir Para él Y para todos Sus invitados Pues que para mí Es un honor Que sea mi compadre Porque Julio San Luis No es una persona sencilla Y donde quiera Que nos ve Se baja O si está en el ruedo Se sube a la gradería Nos saluda Compadre Es el otro Y no nomás ahí Hasta en la calle Donde quiera Que nos hemos encontrado Nos saluda ¿Verdad? Entonces Como dice él Este No perder el piso Y seguir así De humilde Y pues Nada más Como él sale Ahorita más Con el muchacho Pues hay que Le seguir dando consejos Hay que lo traiga Bueno Pues ahora sí Finalizamos este video Y muchas gracias A ustedes Por dejarle Este bonito detalle A su amigo Rayito de Jalisco A su compadre Y esperemos le guste Saludos Gracias Gracias compadre Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!